Ay, Dios mío, vecina. Pero tranquilícese. Es que yo no encuentro qué hacer. Venga, siéntese. ¿Qué fue lo que pasó? Usted no sintió nada anoche. No, es que yo me tomo una pastilla para el insomnio que eso duerme, duerme, duerme. Pero usted no sabe, a mí se me metió un ladrón aquí anoche. ¿Cómo? Sí, se me metió un ladrón y me llegó todo. Miren, esto que está aquí, ¿usted sabe por qué está? Porque parece que no, 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 no... No le cabía en el camión. Sería lo que yo no sé, ¿en qué fue que vinieron y se le llevaron y se le llevaron todo? Pero usted, ¿dónde estaba? Dormiendo. Dormiendo y no me di cuenta. Ah, pues está peor que yo. Pero nada, vecina, siéntese tranquila que eso se resuelve. No es eso, es que no hay problema, mira. Que me metieron... ¡Mami! ¡Mami! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no, 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 no! Yo vengo, yo vengo cansado de beber on the way. Después me metí en el colega. Yo, yo, yo no quiero entrevista. No quiero, no estoy para dar entrevista a nadie. Pero entrevista, aplica lo que tú estás hablando, peabón. ¿Por qué? Y ahí no vino a Arisa Ortega, entrevistame. Esa es la vecina de ahí atrás. Yo soy su vecina. Ah, sí, yo sé qué vecina es esa, hombre. Yo sé cuál es. Ay, mi amor, mi amor, ayúdame lo que pasó aquí. Pero, ¿usted no se cansa de beber? No, no, yo no me canso de beber, yo bebo sentado. Además, además, usted, yo sé que vecina, usted se mete demasiado. Usted es una metiche. Usted es más metida que un colarejo. Así que no... Estás tranquilo, estate tranquilo, estate tranquilo, mi amor. A mí no me deja que esté tranquilo, que tú eres otra. Que yo supe que en el barrio te está diciendo que... Ay, yo quería un hombre que me amase. ¿Qué, yo? ¿Para qué te casaste conmigo? Si tú querías un hombre que te amase, casaste con un panadero. Y bueno, si usted no te amase. Mi amor, es que este no es el problema. ¿Cuál es el problema? Se metió un ladrón anoche y se robó todo. Tranquila, que se ponen a que ellos y ya tenemos eso. Pues nosotros somos dichosos. Aquí se metió un ladrón, pero ahí al frente se metió un camión ahorita. ¡Ay, Dios mío! Por Dios, por favor, mira, se metieron. Tú estás viendo esto aquí, pero mira, en la habitación tú vas y no hay juego de habitación. Se llevaron el juego de habitación entero, la neverita chiquita. En la cocina se llevaron la estufa, se llevaron la nevera, se llevaron el microondas. Está bien, pues no ponen su caer y lo agarran preso. Eso es desgraciado. ¿Pero cómo tú te quedas así? Tranquila, eso no es nada, eso es nada. Pero tal, aquí estás tú, estoy yo. O sea, eso, uno pone una que de ahí y ya. Espera, esperate, esperate, esperate. Espera, sí, más, más, más. Y el whisky que estaba ahí atrás. Se lo robaron también. ¡Tamo! Eso es desgraciado de mi madre. ¡Mamá, dice todo! Por eso hay que matarlo a todos. Porque hay que ir con el whisky. El whisky, el whisky está ahí. Besita, besita, whisky, miren. ¡No, no! ¡Tenganle! ¡Ay Dios mío! Se va a por el hombre aquí. ¡Tenganle tranquilo! ¡No, cállate! Ahora mismo voy a poner a quien ella para el colmado. Pero será el destacamento, mi amor, al colmado. No, para el colmado que fue, comadero que me lo fío.